muy buenas chicos como estáis seáis bienvenidos al canal pues por aquí nos encontramos con lo que bueno son los previos normalmente no es el usuario que yo bajo lo de las recompensas pero es el usuario que lo estaba subiendo normalmente bastante más tiempo en la versión pasada os pido por ahí un pequeño disculpa porque la versión pasada de las 5.0 puse prácticamente casi del mismo creador que hace pues básicamente lo de las recompensas en la 5.0 hubo algunos pequeños cambios pero prácticamente el que sí se llevó a cumplir y entre comillas digo que se va a cumplir el que yo normalmente uso y el que cambié que es este pesta en persona pues hubo cuando muchos 5 o 6 tiradas de diferencia no está tan perdido de todos nos recuerden esto es información que la persona que lo recaba es en función de todo lo que ha revisado es decir revisa todos los eventos hace todos los eventos y al final saca una contabilidad de lo que podría ser todo lo que va a venir en esa versión y las recompensas que podríamos conseguir si completamos prácticamente todo aunque casi es imposible sobre todo en los logros y hay personas que bueno a lo mejor no hacen pues a lo mejor no hacen eventos etcétera entonces probablemente ruego a repetir estas proto gemas no terminen volviéndose completamente cierta pero bueno es una idea de darnos cuenta cuántas proto demás podríamos conseguir y es que tenemos que ahorrar para tirar algún personaje o no si tenemos que ahorrar pues ya sabemos cuánto más menos nos va a caer y si no pues bueno podemos darnos la oportunidad de a lo mejor gastar un poco más bien en la 5.1 chicos vamos a tener las siguientes recompensas de manera free to play 63 deseos por ahí me decían que son poquitos recordemos que la versión 5.1 en la mayoría de los casos así como otras versiones como pudiera ser a lo mejor las 5.4 5.5 etcétera con versiones más cortas porque porque no traen expansión del mapa por lo cual no hay exploración por lo cual no hay proto gemas de cofres vale solamente se dedican a hacer eventos a hacer alguna historia algo entretenernos y son prácticamente versiones de transición para llegar a la versión más grande usualmente las versiones dentro de genshin son las 5.0 5.1 y 5.2 pero en este caso de natal nuevamente lo voy a repetir como en otros vídeos las cambiaron modificaron o eso es lo que han dado a entender las personas que traen información de dentro de mi hoy las cuales son 5.0 5.1 y de ahí nos pasaremos a las 5.3 que en teoría serían las versiones que traen entre comillas más proto gemas pero en este caso la 5.1 va a traer un poco menos porque no trae una expansión de mapa bueno trae un pequeño mapa pero no es un mapa grande es una agregación de una cueva dentro de él la 5.1 no sabía hablar de eso porque no quiero espoilarles parte de la historia creo me imagino que por eso se lo pusieron pero realmente no es una expansión extremadamente grande de un mapa sino realmente es una así como una expansión para la historia imagino que debe decir lo tengo de algo que tenga que ver con la historia así que nada chicos vamos ahora sí a leer lo que tenemos que ver para el caso de los free to play como ya dije son 63 para los que usen la bendición lunar serán 89 y para los que usen la bendición de pase batalla serán 97 deseos si bien no son muchos y la diferencia entre la bendición lunar el pase batalla y el free to play estamos hablando casi de 50 de 50 deseos pues es lo que toca recuerden que quien paga pues tiene más oportunidades y quien no pues bueno ya sabemos lo que va a pasar al final esto es relativo porque por ejemplo si no tienes si tienes pase batalla y bendición lunar y no juegas mucho a lo mejor no completas el pase batalla por lo cual no consigues esos 97 exactamente consigues 92 93 a lo mejor si tienes el la bendición lunar a lo mejor no llegaste dos días porque tenías trabajo porque viajaste porque que ya sea razón no pudiste entrar se te perdió 23 días entonces ya perdiste una protogema así que nada eso es relativo veamos de dónde vamos a obtener las protogemas para que nos demos una cuenta donde tenemos que poner más importante razón para sacar nuestras problemas las misiones diarias esas son las que no podemos perder las cuales recuerden que son aquellas que vienen por lo general en color azulito que son de historia o son historias secundarias de algunos personajes en el abismo 1600 el teatro imaginario 800 logros 60 como ya dije no va a haber nueva área por lo cual no hay nuevos teleportes y pues obviamente no va a haber más ofrendas más que las que ya hay en las 5.0 y obviamente no sacaste todas las ofrendas de las 5.0 donde se permitía pues esas mismas puedes sacarlas en las 5.1 y se incrementa la cantidad así que no pasa nada vale eventos trae play que este es para jugar que son 40 o es decir son cuatro personajes que van a salir en la versión 5.1 de los cuales uno es si lo en vale y hay otro que pues se dice que es otro personaje pero no sabemos si es de cuatro estrellas o es de cinco que al parecer nos tienen por ahí escondido pero ya veremos si es cierto esto no y si no pues bueno serán algunos otros personajes que repitan para quienes después quieran sacarlo paimon store son cinco deseos esto ya obviamente no lo contaron acá nos lo contaron aquí pero probablemente las portas demás no lo contaron estos acuaring fate me imagino que será el intercambio de deseos igual que éste vale eventos 2230 estos son los eventos el principal y los normales que son de 420 aproximadamente no recuerdo la actualización de 600 esto siempre nos lo dan el live stream si llegas al live stream meten los tres códigos son 300 promoción de códigos en este caso son a veces nos dan eventos web donde pues básicamente nos muestran al personaje en este caso supongo que será un evento web de siloren el pase el pase de batalla la bendición lunar tres mil 780 proto gemas los 42 días y es que hace los 42 días de la versión porque o sea que compras dos 20 son 420 son 420 perdón lo diré esquemas y el pase de batalla son mil trescientas veinte proto demás haciendo un total en el caso de frito pues vuelvo a repetir diez mil ciento cuarenta en el caso de la bendición lunar mil catorce mil y en el caso de el pase de batalla que es prácticamente el que da en segundo lugar de derecho debería ir al revés por la cantidad porque realmente en la bendición lunar pues da más proto gemas así que nada chicos vamos a tener hasta un máximo de 15 mil 600 proto gemas de las cuales diez mil ciento cuarenta son para sacarlas propiamente jugando y haciendo todo lo necesario de los eventos dentro del juego yo soy bien me despido y espero que esta información os haya servido y nos vemos en la próxima bye